Iniciamos momentos positivos, momentos positivos en Melodía Estéreo. Óigame, hoy con un invitado muy pero muy especial, Carlos Villota. Carlos Villota Santa Cruz es internacionalista, experto en marketing político, marketing de ciudad, comunicador social y periodista. Es escritor, es autor de varios libros, hay uno muy conocido. Gobierne bien y hágalo saber. Los Estadios de la Paz en Colombia. Ha hecho prólogos de libros, ha asesorado 58 campañas políticas de orden local, regional, nacional, presidencial y en el exterior. Con una efectividad que es lo que le miden a los asesores, ¿no? Una efectividad del 81%. Ha llevado a candidatos por elección popular a ganar en Colombia, en el Ecuador, Argentina y Estados Unidos. Óigame, Carlos. Qué gran placer verlo. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar en Momentos Positivos de Melodía Estéreo. Herman, un gusto saludarlo, encontrarnos en una larga carrera. Nos conocemos hace muchos años y además a sus oyentes que son detrás de la radio, pero ahora también en las redes sociales. Bueno, en este programa tenemos una sección de frases que encontró nuestro personaje que le gustaron y que quiere compartir con una teoría que es cierta. Y es que la vida completa de un ser humano puede cambiar por una frase, por un libro, por una experiencia o por una película. Por un viaje. O por un viaje, claro. Claro, claro, por un viaje también, para que vea. A mí me decía mi amigo Miguel Ángel Cornejo, la vida completa de un ser humano puede ser cruzada por una sola frase. Y es verdad, una sola frase puede cambiar la vida de una persona. Y entonces, Carlos, encontró unas frases que quiere compartir con los oyentes. ¿Cuál es la primera frase? ¿Cuál es? El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas, confucio. Sí. Es decir, no se ponga primero a mover la montaña, sino vaya apartando las piedritas que se encuentran por el camino. Por ejemplo, ¿en qué? Su carrera, su carrera profesional. Empezó de a poco, usted es premio de raíz de España, es conferencista. Cuando usted vaya a las conferencias, usted tiene un proyecto de vida. Y en esas conferencias, le aseguro, yo que lo he visto en redes sociales, le ha tocado el corazón a una o dos personas. Esas son las pequeñas piedras que habla confucio. No necesitamos transformar la sociedad. Ahora que estamos en campaña política, que los candidatos hablan y prometen de todo, la verdad, son las pequeñas cosas. Y la incoherencia de los candidatos, que ni se preparan para cargos públicos y que adicionalmente, pues, a veces ni siquiera conocen el auditorio, no conocen la localidad de Eusaquillo, de Suba, San Andrés, el Amazonas. Hoy tenemos la fortuna de acompañar varias campañas y la verdad, eso es lo que uno se encuentra. Eh, lamentablemente es así, lamentablemente es así. Pero bueno, ahí está usted para orientarlos, ¿no? Bueno, no solamente yo, donde nosotros vamos, lo que nosotros construimos es equipo. Una campaña, son tres cosas elementales. El candidato que tiene que tener coherencia, que tiene que tener ganas, que tiene que tener una buena propuesta. Una campaña sin dinero no es campaña, no estoy hablando de corrupción. Se gastan unos pesos. El otro tema es el recurso humano. Entonces, cuando nosotros llegamos a una campaña, miramos qué hay y jamás entramos a echar con, no es, usted que me conoce, jamás hacemos filosofía de llegar y cambiar a toda la gente. Más bien los potenciamos y hacemos un trabajo y lo hacemos en Bogotá, lo hacemos en el Valle. Porque acá vamos a Tunja ahora el jueves a asesorar dos campañas, a preparar dos campañas y a lanzar el quinto libro sobre el zumbido de la justicia en la pospandemia del doctor Eduardo Suárez, que es académico y va a ser candidato a la gobernación. No le alcanzó porque hay dos candidatos muy fuertes en Boyacá y no era su momento. Así que parece que va a listar sus maletas para ser candidato al Senado. Eso es lo que nosotros hacemos, Clemente. Excelente. Óigame, repítame esa frase porque me quedó sonando. Qué maravilla, qué maravilla esa frase. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Confucio. Sí. Mire, Carlos, a propósito del tema y de las piedras, a mí hay una frase que no me gusta. ¿Cuál es? Para mí, para atrás ni para coger impulso. Uno muchas veces tiene que parar y a veces tiene que echar para atrás. Porque lo que no puede ocurrir con una persona es que va siempre para adelante y se estrella con la misma piedra y con la misma piedra y con la misma piedra y con la misma piedra. Preguntas. Hola, ¿por qué no para y piensa? ¿Es que acaso usted es un avión para no devolverse? Si se está estrellando con la misma piedra, ¿por qué no estudia la opción de pasar por encima de la piedra? ¿No habrá la opción de cortar una rama, hacer una garrocha y saltar por encima de la piedra? ¿No habrá alguna opción de pasar por el lado derecho de la piedra o por el lado izquierdo? ¿No habrá alguna posibilidad de hacer un hueco y pasar por debajo de la piedra? Explorar. Pero es que uno no puede durar 20, 50 años pegándose con la misma piedra, sino que tiene que estudiar a ver por dónde puede pasar. Entonces, para atrás ni para coger impulso, a mí esa frase no me gusta. Porque es que uno muchas veces tiene que... Vean que, por ejemplo, grandes pérdidas empresariales se dan cuando esa empresa está dando pérdidas, pero el señor dice, lo que pasa es que esto lo fundé yo y lo voy a sacar adelante, e insiste, insiste, insiste y sigue perdiendo plata y al final termina completamente arruinado. A mí me decía un empresario de impresión gráfica en Medellín, Mire, Germán, a propósito de los negocios, hombre, que todo negocio dé alguna utilidad, así sea poquita. Que dé una utilidad, así sea poquita. Y lo que dice Warren Buffett. Warren Buffett, asesor financiero empresarial maravilloso, dice, regla número uno en los negocios, nunca perder plata en un negocio. Regla número dos, no olvidar la regla número uno. Así es. Así es. A ver, usted lo que acaba de decir, me parece, y además los que nos están escuchando en Colombia y en el mundo a esta hora, es que uno siempre también tiene, primero, que parar. Segundo, retroceder para coger impulso. El unanimismo de ir como un jet, como un jumbo, no es bueno, ni empresarialmente, ni en la vida. La vida te coloca a ti obstáculos y te dice, oye, ¿por qué no paras? ¿por qué no reflexionas? No es el Germán Díaz Sosa cuando tenía 40 años, no es el mismo de los 50 y de los 60. Usted para llegar aquí a liderar este programa tuvo que pasar mucha agua bajo el puente y tiene hoy la serenidad. O sea, usted hoy podría estar, Germán, al frente de RCN Radio, RCN de Caracol o incluso en un noticiero, no lo hizo. Y usted entendió que su misión era otra, que era educar y elevar la palabra a la comunicación. Y eso es lo que usted ha dicho. Mi misión en la vida es capacitar personas. La nuestra también, y con mi esposa lo hacemos. ¿Cómo se llama su esposa? Jimena Martínez. Jimena Martínez, es psicóloga. Es psicóloga. Entonces, con ella hacemos ese tipo de trabajo en silencio, porque uno va entendiendo que todo ese conocimiento que uno tiene, uno no se lo puede llevar a la tumba. Uno no es el mejor pedagogo ni el mejor educador, pero si uno entiende su filosofía, la vida cambia. Ahora, Carlos, una cosa que ha entendido usted muy bien es lo siguiente. Realmente, una persona que toma el riesgo de enseñar nunca puede dejar de aprender. Totalmente. Y usted se ha preparado permanentemente en lo suyo. Sí. Oígame, es que hablar con personas como Carlos, por eso pasa el tiempo tan rápido, Carlos. Ya se acabó. No, no se acabó todavía, pero ya casi. Vamos a ir con un tema musical y continuamos en Momentos Positivos de Melodía Estéreo.